¡Hola chicos! Hoy vamos con unos libritos de lomo rellenos de pavo y queso. Por aquí os pasan los ingredientes. Mirad, los libritos los podemos comprar así ya preparaditos, o el carnicero te los prepara estupendamente. Les vamos a poner un poquito de sal y pimienta y los vamos a rellenar. Bueno, esto es similar a un cachopo, diríamos un mini cachopo. Pero bueno, normalmente siempre se ha llamado así, libritos, rellenos y ya cada uno lo rellena de lo que quiere. Bueno, pues yo le he puesto un poquito de queso y un poquito de pavo, puede ser jamón de york o puede ser lo que tú quieras. Bueno, intentamos cerrarlo lo mejor posible para que el queso al freír no se derrita y se salga por toda la sartén, que nos va a salpicar la cocina y se nos va a quedar un poquito mal. Bueno, yo me ayudo con esta mano de mortero, que se suele llamar así, para estirar un poquito la carne y procurar que se unan las dos partes del lomo. Por eso os digo que es parecido a un cachopo mini cachopo. Pues nada, esto lo vamos a hacer con todos los filetes que queráis, yo y poco cuatro, pero vamos, lo podemos hacer con la cantidad que queramos. Vamos a batir un huevo, le vamos a añadir también un poquito de sal, vamos a pasar nuestros filetitos que ya tenemos rellenos por el huevo y luego lo vamos a pasar por pan rallado. Esto lo podemos dejar preparado, guardado en el frigorífico y cuando, en el momento que vamos a comer, pues lo ponemos a freír a la sartén. Que no, pues lo hacemos directamente, entonces podemos poner el aceite a calentar pues simplemente cuando estamos pasando los filetes por el pan rallado. Esto de pasar huevo y pan rallado se suele llamar empanar. Y nada, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente ayudarnos con un tenedor, lo podemos hacer con las manos bien limpias, que no pasa nada. Y lo que vamos a procurar es que se quede bien de pan rallado por todo y por eso nos vamos a ayudar a apretar un poquito para que se quede perfectamente el pan rallado por toda la carne. Y esto pues nada, hacemos uno para que lo veáis y seguidamente hacemos el resto y los vamos reservando en un platito. Que los queremos cocinar, pues ya vamos a poner el aceite a fuego medio para que se empiece a calentar para freír. Bueno, el aceite os diré que yo utilizo aceite de oliva virgen extra pero podéis utilizar aceite de girasol o el aceite que uséis normalmente para freír. Pues nada, ya veis que es tan sencillo como poner el aceite a calentar y freír. Los libritos los freiremos por ambos lados. El doradito a nuestro gusto, procuramos que no se queme. El aceite que esté a fuego medio. Es muy importante que el aceite no se queme. Después lo podemos colar, lo podemos reutilizar para otros platos de carne. Cuando lo uséis con pescado, pues lo mismo. Lo tenéis aparte, coladito, limpio, para utilizar con otros platos de pescado. Es mejor no mezclar lo de freír carne con lo de freír pescado. Pues nada chicos, ya veis que es fácil y sencillo. Lo vamos a sacar del fuego, lo vamos a dejar en el papel absorbente. Y hoy lo vamos a acompañar con unos berros y unos tomatitos. Simplemente un poquito de sal y aceite y acompañamos estupendamente hoy nuestro plato. Ponemos dos filetes, casi casi puede ser un plato único. Ponemos un filete, pues podemos acompañarlo también con unas verduritas. Y poner de primer plato, pues no sé, una sopita, un purecito. Bueno, esto ya os lo dejo a vuestro gusto. Y nada, si os gusta dedito arriba, si no dedito abajo. Y bueno, gracias a todos por suscribiros a mi canal. Y ya en los comentarios ya me vais diciendo lo que os parece. O bueno, si queréis que os ponga la receta abajo, la tenemos aquí en la parte de arriba del vídeo. Bueno, pues oye, gracias a todos por vuestros comentarios. Y bueno chicos, hasta la próxima receta. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.